¡Mira, Marios! Venga a menos, 3, 2, 1, 1, 2, ¡Uno! ¡Mira, están en la colonia, y ahora están en las patras! ¡Mira, ya, ya! ¡Mira, hermanito Javier! ¡Mira, mírido! ¡Míralo! ¡Tá, Marios! ¡Pomemos un raro! ¡Vámonos pues! ¡En los fracos pues! ¡Le da el suelto y si corrió un palme en la colonia de Iona! ¡Eco palmo!